Bien Aquí hay gente Estoy en vida, estoy en vida Ya Buena Me dieron de espalda, de espalda, la D, la D, la D Equipo rojo Estoy en vida Dale, no te preocupes, yo siempre voy a estar pendiente Claro, cuando pueda Ah, lo veo Ya Ay, me quemaron El gringo Dale, dale vida Buena Ok Me están dando aquí El chiquito Oye, que rápido se mueve el hijo de pu Deposita, deposita Voy a depositar yo también Hay gente, hay gente Bien, voy a depositar yo Vida, no me dieron vida, desgraciado Hay una torreta Ya Deposita Deposita, deposita Hay gente Estoy en vida Nice Ya los chinitas Mira los chinitas están en los seis mil Vamos para los chinitas Ay, aquí hay uno Se tiró Vente, pichale, pichale Vamos a los seis mil Te doy vida ahora Ya Murió Vida cuando pueda Te doy vida Pichale 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 Hay que ir a depositarlo Tengo bastante Ya lo ha matado el gringo Nice Continua, continuo Vida Hay más gente, hay más gente Yatiel tiene una espalda Le di un poquito Ay, me están dando la espalda a mí Puso una pared Voy, 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 voy Viene otro de camino, Yatiel cubre Acá no, del otro lado, izquierda, izquierda Dame vida Voy a depositar Estoy depositando Ya Buenas, otro, otro, otro Lo maté, lo maté Voy Ahí se fue la de esto Hay que Hay que Si depositamos Ganamos Dame vida Cuando pueda Vamos Si depositamos Ganamos Mira el gringo está pariando Bajanju, bajanju, bajanju Lo matamos Yo no tengo bala Como que no tienes bala O sea, si tengo bala Pero no tenía bala Para matarla Hay que subir Venga, venga, venga Venga, venga, venga Estoy depositando Ok Pero falta, tienes que depositar más Ya Con eso ganamos Buena Nice Adiós.